Socialistas Soviéticas Nunca sabrás cuánto te pide, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Fuéramos de ti perdidamente amor, pero es que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizo Eres culpable por no sentir el amor, para querer llorar y besarte Y la alemía por la alemía la va a sacar a la mujer Nunca sabrás cuánto te pide, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor, pero es que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizo Eres culpable por no sentir el amor, para querer llorar, pero es tarde ¿Cómo está la harmonía? ¿Cómo está la harmonía? ¿Diez? ¿Muchas gente de Wike? Cantemos este gorrito fuerte, lima, vamos Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordando Para el camino del corazón 11 Dice Llorarán recordando Llorarán recordando Llorarán recordando Llorarán recordando